¡Suscríbete al canal! ¿Tienes, pese a todo, y muy dentro de ti, las represalias que estos puedan tomar? ¿O sencillamente te molestan? Entonces, quédate, porque este vídeo es para ti. Hace ya bastante tiempo que abandoné este canal y me dediqué a un proyecto más personal. Pero si había una diferencia muy grande entre lo que hacía antes y ahora, es que después del cambio he dejado de fingir. Antes de marcharme, cuando esto eran todavía los vídeos trucados de YouTube, yo tenía un pensamiento bastante diferente hacia los trolls. Yo siempre he estado a la defensiva, he estado muy en plan de que los trolls no me afectaban. Pero realmente, en lo más profundo de mí, sí lo hacían. Me fastidiaban y yo me sentía mal al verlos. ¿Qué ha cambiado desde entonces hacia ahora? Que ahora ya no fijo. Ahora, directamente, me da igual. Me da igual realmente. Y ya no estoy fingiendo. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Es decir, ¿qué es lo que puede hacernos un troll que nos la haga pasar mal o que puede afectarnos? Y la respuesta es simple. Lo que tú le dejes. Podría adornar este vídeo con un montón de poemas y un montón de mierda que la gente le quedaría, que quedaría súper elocuente y que quedaría genial. Pero no es lo que vengo a hacer hoy aquí. En este Gavinsky habla, quiero hablar desde un punto de vista personal acerca de los trolls. Y es que hay algo que siempre ha caracterizado a los trolls contra los que me he enfrentado. Y es que aquellos a los que yo les daba mi atención, eran aquellos que me afectaban. Y aquellos que no se la daba. Eran casi una mierda, una nada minúscula, así, 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 pequeñita, pequeñita. Y con el tiempo fui llegando a la conclusión de que realmente los trolls son lo que tú quieres que sean para ti. Los trolls realmente en muy pocas ocasiones... En muy pocas ocasiones cumplen lo que dicen. Cumplen las cosas serias que dicen. Yo desde los inicios del conflicto con Morginal Media en 2014 recibí muchísimas amenazas, muchísimos ataques, muchísimas afrentas, muchísimas ofensas, muchísimos todo. Todo lo que un troll puede hacer creo que me llegó en el conflicto de Morginal Media. Porque ya sabéis que con la cantidad de haters que tiene Dross, cuando me metí en medio de la polémica, pues directamente me salpicó todo a mí. Pero realmente, ¿me afectaba? Para aquel entonces sí. Yo recuerdo que cuanto más me afectaba, menos caso me hacían. Digo, quiero decir, más caso, o sea, más venían a fastidiarme. Cuanto más me afectaba, más venían a fastidiarme. Y las veces que no me afectaba eran pocas, pero a veces me daba igual. Cuando me daba igual, no aparecían, nunca. Y si aparecían era con muy poca potencia. Porque, ¿quién le está dando el trampolín al troll para que entre a fastidiar tu canal? ¿Quién le das atención? Tú. Si eres un canal pequeño, relativamente pequeño, como sería yo, o como sería gente con menos suscriptores, pero que también tiene trolls, sabrás que los momentos en los que tú respondes a los trolls, ellos tienen ganas de volver. Eso es todo lo que he podido discernir y aprender sobre trolls en estos años que llevo aquí. Y es que las únicas veces que han venido a tocar los huevos, ha sido las veces en las que yo he estado para contestarles. Y realmente, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena bloquear los ataques de los trolls? ¿O qué vale más la pena en este caso? ¿Ignorarlos o bloquear esos ataques? Y no me refiero a bloquear con el botón de bloquear. Me refiero, desde un punto de vista de artes marciales, bloquear es como ponerse en posición y asegurarte de que los puñetazos pegan a tus brazos y no a ti. En cambio, esquivar en el ámbito de las artes marciales sería algo así como evadir. Y en este caso, quiero hacer hincapié en esas dos opciones. Siempre puedes dejarte dar, pero sería absurdo. Lo que sí quiero decir es que durante mucho tiempo hemos pensado que a los trolls debíamos bloquearles. Y es una buena manera, esa es una buena manera, es una de las opciones que os doy. Pero yo quiero compartir el punto de vista personal que tengo. ¿Qué es realmente un troll? Es una persona que está gastando su tiempo y su vida para joderte a ti. Para que cuando tú subas un vídeo, él esté ahí para dar dislike y con ello su reproducción correspondiente. Si lo tradujésemos a mil trolls, eso ya sería un dólar para ti si monetizaras tus creaciones. Yo en mi caso no las monetizo, pero serían mil visitas si yo tuviera mil trolls. Y creedme, los famosos de YouTube tienen unos 3.000 o 4.000 trolls activos. Activos, que en cada vídeo están para dar dislike. ¿Sabéis cuánto es eso? ¿Creéis que les importa? Realmente les encanta. Encanta, porque es dinero. Para ellos es dinero. Y si a muchos de los famosos de hoy en día les encanta el dinero, los trolls les encantan. Siguiendo esa regla de 3, si un troll da visitas, mil trolls dan mil visitas. Y si mil visitas son un dólar, 3.000 son 3 dólares. Te compras una botella, bueno, dos botellas de refresco con el hating de los trolls. Gracias por regalarnos nuestra Coca-Cola a diario. ¡Os queremos! Y con esta afirmación quiero ser más conciso. No quiero ser tan... No quiero dejar tan dispersada esta opinión que tengo acerca de los trolls. Pero, siendo más concretos... Puedes optar por bloquearles, como he dicho antes, o hacer jiu-jitsu con ellos. Esquivarlos. Puedes ignorarlos o puedes reírte con ellos. ¿Por qué reírnos? ¿Por qué pasarla bien con un troll? ¿Por qué se está diciendo mierda y basura sobre nosotros? Por una razón muy sencilla. Muy sencilla. Muy sencilla. 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 Muy sencilla. Párate a... Párate a... Párate a... ¿Cómo se me traba la lengua hoy? Párate a pensar. ¿Qué está haciendo ese troll? Está esperando que tú subas un vídeo para ir a dar dislike. Y no solo dar dislike, a insultarte. ¿Eso es malo? ¿Eso es malo? No me jodas. Eso no es malo. Eso es buenísimo. Es una persona que está obsesionada contigo. Y que está dispuesta a hacer lo que sea. Para hacerte caer. Está dispuesta a pagar. O a veces gastar tiempo. O a veces pagar. Para hundirte. Debería sentirte orgulloso. Es como uno de los mejores fans. Hay ciertos fans. Y son pocos. Que están dispuestos a lo que sea para verte. Y que siempre están ahí para verte. De esos tengo y me encanta. Quiero mandaros un saludo desde aquí. Os quiero. Os quiero. Pero... Los trolls también. ¿Por qué creéis que siempre... O por lo menos desde que hice el cambio. Yo les mando besitos a los trolls. Porque están siempre ahí. Porque siempre vienen. Siempre vienen... A molestar. Y eso me encanta. Siempre están ahí. Para decirme lo mierda que soy yo. Y sabes qué. En esos momentos... Yo digo... Yo soy mierda. Sé lo que tú quieras. Pero tú estás aquí. Gastando tu tiempo. Tu vida. Y tu comentario. Para joderme a mí. Y realmente ni siquiera lo consigues. Así que gracias por tu visita. Gracias por tu dislike. Y ahí tienes la puerta. Esa... Es una filosofía que yo comparto muchísimo. La filosofía del Jiu Jitsu... Se... Basaría según... Dijo un sabio. Bueno. Voy a citar directamente a la persona. Según palabras de... Según Mario Luna. Un excelente promotor de las dinámicas sociales. La filosofía del Jiu Jitsu... Se... Basaría en... Darle la vuelta a los problemas. En lugar de pararlos. Como si... Se tratara de bloquearlos. Se le haría una... Se le hace una llave al problema. Y lo torna a tu favor. Tornamos el problema hacia nosotros. Hacia nuestro favor. Aquello que iba destinado a ir en nuestra contra. Ahora juega a nuestro favor. ¿Cómo? Pues si yo veía antes a un troll. Como alguien a quien debía ignorar. Bloquear. Y quitarmelo de encima. Bajo. Cualquier medio. Ahora lo tengo más fácil. Ahora ya no tengo que bloquearles. Ahora. Ya no tengo que hacer nada. Ahora sencillamente tengo que ver con diferentes ojos. Lo único que he hecho es cambiar mi forma de verlo. Ahora veo a un troll. Como una persona. Que no tiene nada mejor que hacer que fastidiarme. Y eso es genial. Eso es genial. Es perfecto. Es todo lo que una persona puede desear. Alguien que está ahí para joderte cuando... Cuando siquiera mueves un dedo. Ya está ahí para darle dislike. Ya está ahí para joder. Tío. 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 ¡Oh, Dios mío! Este gallo es increíble. ¡Ay! ¡No! Quiero decir. Tío. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Es genial. Es lo que cualquiera puede desear. Es decir. Antes de ponerte a sentirte mal. Antes de sentirte mal porque tienes trolls o gente que te odia. Ponte a pensar. ¿Realmente es malo? ¿Realmente es malo tener gente que quiere hundirte? Significará que algo estás haciendo bien. Seré alguien que quiere hundirte. Eso es que ahí hay envidia. Ahí hay codicia. Ahí hay maldad. Eso es que algo estás haciendo bien. Y tienes que sentirte orgulloso de ello. Y como hago yo en mi caso. Invitarles a volver. Yo hace poco escribí una carta a los trolls. Un besito. Para todos los que me estáis viendo. Porque sé que van a dar dislike. Lo sé. Escribí una carta. Les escribí una carta hace un tiempo. Y me encantó. Me encantaron las reacciones. Porque se llenó de insultos. En poquísimas horas. Gente que estaba ahí. Que vio mi carta. Y que estaba muerta de la rabia. Y que acto seguido vinieron a dar dislike. A todos los vídeos en los que salía mi cara. De la nueva temporada. Me siento mal. Mis polainas. Me encanta. Es perfecto. Esta manera de verlo. Es increíble. Es gente que está ahí. Y que va a venir a verme. Haga lo que haga. Y piense lo que piense. Porque lo que quieren es fastidiarme. ¿Y eso no es digno? ¿Eso no vale la pena? ¿De verdad no vale la pena? ¿Tener trolls? Yo creo que sí. Y si lo miras desde ese punto. Te ayudará a ignorarlos mejor. O a canalizar sus acciones mejor. Y a que tu canal prospere mucho más. Porque llegarán más trolls. Llegarán más fans. Y entre todos ellos formarán un espacio. Que lo tendrá todo. Un espacio sin haters. No es nada. Un espacio sin fans. No es nada. Equilibrio. Y si tienes haters. Tienes una parte esencial de tu canal. Es necesaria la participación de haters. Hasta que no aparecen. Significa que hay algo que aún te falta por mejorar. O que hay algo que te falta por hacer bien. O que te hace falta extenderte más. Si llegan trolls a tu vida. No te sientas mal. Siéntete orgulloso. Porque significa que has conseguido. Levantar no solo el apoyo de las personas. Sino también el odio. Consigues hacerles sentir a todos emociones distintas. Y eso amigo mío. Es muy valioso. Y sin mucho más que decir. Este ha sido el vídeo. El Gafinski habla de hoy. Espero que no haya salido muy largo. No estoy seguro de cuánto tiempo ha durado. Pero quería dejar aclarado este tema. Antes de continuar editando. El mayor bombazo de la historia. Hasta ahora. De los vídeos trucados. El vídeo trucado número 300. Un vídeo que os puedo garantizar. Que si lo veis bajo efectos de la droga. Vais a pasarla muy bien. Así que si cualquiera tiene algún porrito en su casa. Que se lo prepare para el lunes a las 8 hora española. Porque va a darle un colapso mental al ver esto. Joder. Puta actualización. Hijo de puta. Lo dicho. Que le va a dar un colapso mental. Así que espero que todos y cada uno de vosotros estéis ahí. En este nuevo vídeo. Que saldrá el lunes. Como bien he anunciado en el trailer. Espero que para entonces os agrade. Os guste. Y como siempre. Muchas gracias por todo el apoyo. Que me habéis estado dedicando estos años. Realmente me llega al fondo del corazón. Me agrada muchísimo poder sentir que todo está bien. Que poder sentir que estáis ahí. Que seguís ahí. Que muchos. Que de hecho los primeros fans que existieron en el canal. Están aquí aún. Y siguen siendo testigos del crecimiento. De los vídeos trucados. Y de hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Esto es grande. Hemos hecho grandes progresos. Y digo hemos. Porque no solo son mérito mío. Son mérito vuestro. Por cada vez que venís a dar like o dislike. Y a comentar. Y por eso. Quiero agradeceros cuantiosamente. Todo lo que habéis estado haciendo. Sin mucho más que decir. Os ha hablado Gafinski James Voodoo. Gestor de los vídeos trucados. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista. ¡Suscríbete! 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 Gracias.